Hola municipio de Chía, mi nombre es Dayo Patino, soy el profesor de patinaje de velocidad y síntomas con la reactivación y el protesto. En la cápsula el día de hoy les traigo un reto muy fácil y que se llama el reloj, vamos a tener en cuenta nuestro tapete o nuestro cartón para evitar el fruto de alguna caída. ¿De qué se trata el reto? Simplemente vamos a ir girando cada cuarto de giro, vamos a dar una vuelta completa pero vamos a dar el salto con cada cuarto de giro, es decir, iniciamos acá a las 12 y vamos a ir a las 13. Listo, el tiempo, salto con los patines, después de las 13 voy a llegar a las 6, después de las 5 voy a ir a las 9 y de las 9 otra vez acá a las 12. Cuando llegue acá a las 12 voy a devolverme otra vez a las 9, luego a las 6, luego a las 3 y termino acá. Y la 12 tiene en cuenta la posición de nuestro cuerpo, flexionando las piernas, bajando la pula y manteniendo la mirada al frente, teniendo nuestras protecciones. Y nuestros patines siempre hay en forma paralela, paralela. Entonces vamos a poner luego nuestra orientación y también nuestra fuerza. Me despido, no sin antes hacerles una recomendación muy importante y es quedarnos en casa, hacer el lavado de manos, mantener el distanciamiento real y respetar los horarios del pico y celular. Recuerden, chillen en casa y el virus no pasa.